¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como siempre, un gusto poder compartir este espacio y en especial manera conmemorar el 17 de mayo, el Día Internacional del Contador de las Américas. Como siempre, yo invito a suscribirse a mi canal en YouTube, pero esta vez no lo voy a hacer en primera instancia, al contrario. Voy a invitar a suscribirse al canal del profesor Manlio Benito Reyes. Ustedes pueden encontrar el canal, ¿verdad?, como su nombre, Manlio Benito Reyes. Este canal fue creado el 4 de enero del 2011, a pesar que tiene solamente 53 videos, tiene 1.340 suscriptores y a la fecha de hoy ya lleva 994.519 vistas. Es decir, está ya a punto de alcanzar un millón de vistas, ¿verdad?, de todos los videos que están colgados en el canal del profesor Manlio. ¿Qué información pueden encontrar ustedes en el canal del profesor Manlio? Bueno, pueden encontrar especialmente herramientas financieras de Excel, información sobre cooperativas y uso de la ventanilla electrónica tributaria, ¿verdad?, que es de elemental para cualquier estudiante, profesional, colega, saber el uso correcto de esta herramienta fiscal. Además, ¿verdad?, el profesor Manlio Benito es contador público autorizado y en la Facultad de Ciencias Económicas, donde él pertenecía, él fue el fundador de los cursos en línea de esa facultad. Él desarrolló 14 cursos en línea de Excel, 4 cursos en línea de formulación y evaluación de proyectos y 2 cursos sobre el uso de la ventanilla electrónica tributaria. Además, ¿verdad?, el profesor Manlio fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM León, fue catedrático en pregrado y posgrado por 15 años en las áreas de auditoría, contabilidad financiera, finanza, y por supuesto, ¿verdad?, él es experto en educación virtual. Va a sacar esa especialidad a Ecuador, ¿verdad?, si no me equivoco, maestro. No, estuve dos veces en Perú. En Perú, ¿verdad?, entonces fue en Perú. Dada asesoría empresarial, ¿verdad?, empresa del sector privado, es socio de RBT Consultores, es contador público autorizado, tiene un máster internacional en gestión universitaria, regresado de la Universidad de Alcalá de Henares, España, tiene un diplomado en gerencia universitaria y planificación estratégica en la UNAM Managua, es experto en diseño, implementación y gestión de proyectos en learning auspiciado por la Universidad Politécnica de Fulguara en Alemania para convertirse, ¿verdad?, en especialista de educación virtual. Además, fue director de finanza en la UNAM León, contador general en una empresa de distribuidora de energía en la segunda región, fue administrador de empresa del sector ganadero y gerente financiero, ¿verdad?, de una empresa dedicada a las importaciones eléctricas. Además, es dueño del blog profesormaño.wordpress, ¿verdad?, y, por supuesto, está todavía activo, ¿verdad?, dando asesoría a empresas privadas. Entonces, ese es el pequeño currículum del maestro, ¿verdad?, que ya por acá lo tenemos de invitado para la celebración, ¿verdad?, del Día Internacional del Contador de las Américas. Pero, ¿cómo nace esta fecha del 17 de mayo? El 17 de mayo de 1949, ¿verdad?, fue que se desarrolló la primera conferencia interamericana en San Juan, Puerto Rico. Todo esto fue organizado por el contador, ¿verdad?, Juan Ángel, ¿verdad?, que en paz descanse. Entonces, de ahí deriva, ¿verdad?, la fecha histórica del Día Internacional del Contador de las Américas, que a la fecha de hoy, 17 de mayo, ahora se están cumpliendo 71 años de la celebración del Día del Contador. Entonces, algo curioso, maestro, que le quería comentar, ¿verdad?, antes de hacerle la palabra, es de que la AIC tenía como abandonado el canal de YouTube. Yo me di el trabajo de revisar el contenido, ¿verdad?, y la actividad que tenía este canal, y me pareció sumamente extraño que lo tuvieran desatendido. Y esto no es hablar mal de la Asociación Interamericana de Contabilidad, al contrario, me parece, creo, pertinente, porque más ahorita, en el tiempo del COVID, el uso de esta herramienta ha sido de mucha importancia. Entonces, fíjense que un dato, la AIC, el canal de AIC, el 24 de marzo del 2020, estamos hablando de este año, apenas tenía 20 suscriptores, y tiene colgados solamente dos videos en su canal de YouTube. El 3 de abril, de 20 pasó a 21 suscriptores. El 30 de abril pasó de 21 a 25 suscriptores. Y todavía dos videos colgados. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Verdad? Como usted se dio cuenta, hace día hubo una conferencia, ¿verdad?, transmitida por el canal de YouTube de la AIC, y es decir que con solo un video que subieron ahorita recién, ¿verdad?, en conmemoración del 71 aniversario, el Día del Contador, este canal ahorita subió a 1,080 suscriptores. Entonces, se nota, ¿verdad?, que cuando le creas contenido y subís conferencia, entonces, ahí se ve la importancia de tener actividad en el canal. Entonces, ese era uno de los puntos, ¿verdad?, que quería comentarle antes de iniciar. Entonces, le voy a ceder la palabra al maestro Manlio para que nos hable un poco acerca de cómo elevar el perfil del profesional contable, ¿verdad?, en los tiempos actuales. Muchas gracias, Marcio. Bueno, realmente me sorprenden los datos del canal de YouTube que yo tengo. Pues la verdad es que yo me retiré de la docencia por algunos motivos muy particulares, pues, ¿verdad? Yo he sido amante de la docencia, considero que sigo siendo maestro, pues, ya que algunos alumnos, exalumnos, me buscan. Yo de manera gratuita y desinteresada, pues, batiendo las consultas, ya sea por correo o por teléfono o también consulta ya de gente profesional, pues, ¿verdad? Sin ánimo de lucro, sin... Es decir, considero de que para qué quiero el conocimiento, si al final yo no me lo voy a llevar para donde yo me vaya. Pues, si yo supiera que voy a ir a dar clase por allá, pues, a lo mejor me lo reservo, pues, ¿verdad? Pero no, pues, es decir, el conocimiento que cuesta adquirirlo, pues, ahí es parte de lo que vos decís sobre el tema del perfil del profesional, cuesta. No solamente, por ejemplo, que puedas adquirir una beca, sino que tenés que poner de tu parte para poder salir adelante, pues, ¿verdad? Yo recuerdo el tema de la maestría que mencionabas con Alcalá de Henares. En ese tiempo yo era, efectivamente, el director de finanzas de la UNAM León y yo me dormía con el computador en la cama. Encima, hay veces... No la dañé en la computadora, no sé por qué, pues, ¿verdad? Pero yo llegaba ahí y me exigía a mí mismo para poder adquirir esas cualificaciones, ¿verdad? Bueno, a raíz de que yo dejé en enero del 2017, perdón, en enero del 2018, la docencia completamente, pues, me jubilé, aunque me han dicho que no diga la palabra jubilado porque jubilado viene de júbilo y nosotros los adultos mayores, pues, no tenemos mucho de qué decirle que tenemos júbilo, pues, somos pensionados. Entonces, descontinué completamente el tema de mi canal, lo desatendí, por eso esas cifras que me das, no las conocía, pues, ¿verdad? He reflexionado últimamente, sí, volverlo a retomar porque realmente considero que la experiencia podría quedar ahí patentizada, ¿verdad? A través de videos, a través de cosas académicas de que los estudiantes o el profesional, pues, contable podría hacer uso de ella, ¿no? Entonces, tengo mucho que dar, pues, pero el tema de la docencia es complejo, pues, es complejo de todo punto de vista, pues, los que amamos la docencia, hay veces nos sentimos hasta frustrados porque, te voy a dar algunos datos, pues, y hay cifras que a mí no se me olvidan porque son números, por ejemplo, yo hice un estudio particular sobre cuando yo era vice-écano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Lunar León, de un quinquenio, o sea, cinco años de grabados, cuántos grabados había alcanzado la UNAM León, ¿verdad?, en la Facultad de Ciencias Económicas, solamente de la carrera de contaduría, pues. No te voy a negar, pues, la contaduría, yo la atendía de forma bien especial, pues, porque era mi carrera. Las otras también, pero de especial manera, pues, el tema de los contadores. Entonces, en un quinquenio, en los cursos ordinarios, la Facultad graduó 444 contadores, en un quinquenio, pues. Eso nos da un promedio prácticamente de 80 grabados anuales, y la gran pregunta, pues, que yo me hacía en ese momento era de que si de esa cantidad de grabados, el mercado iba a ser capaz de absorberlo, pues. Para ellos juegan variables que hay que considerarlas como el tema del crecimiento económico, el tema del crecimiento de las empresas, y son datos que no tenemos, pues, ¿verdad? Y eso juega prácticamente en contra del profesional, porque se evalúa el tema de su servicio. En 1977, yo tuve el título en el mes de enero de 1977 de contador privado. Los contadores privados en ese momento éramos súper valorados en el mercado laboral. Inclusive, el tema del contador privado, el código de ética del contador público, lo menciona por la calidad, debido a que había algunos procedimientos para alcanzar el título de contador público haciendo solamente dos o tres años adicionales de estudio, ¿verdad? En 1977, para poderme grabar de contador privado, vinieron del Ministerio de Educación Pública de Managua a examinarlo, ¿verdad? Recuerdo que éramos 12 los que estudiábamos en ese momento y uno no promovió, porque quedó reprobado por la gente de Managua que venía a examinarte, pues. Es decir, era gente que no conocía, ni te conocían ellos, ni uno los conocía, y venían a matarte, pues. Eso implicaba de que uno, uno, pues, en lo particular, debía elevar el nivel de estudio, de autoestudio, y el acompañamiento que teníamos de los maestros para poder salir adelante y superar eso. En 1977, que yo comencé a trabajar en contabilidad eléctrica, yo negocié mi salario, ¿verdad? Me sentó el gerente y me dijo cuánto quiere ganar, pues. Entonces, como más o menos uno conocía la bondad del mercado laboral, entonces uno negociaba, pues. Pero recuerdo que fueron 650 córdobas los que me pagaron plata que yo no, el primer pago, pues, que yo tengo en mi bolsa, no hay nada que hacer con él, pues. O sea, pero esas cosas vinieron dando tumbo, pues, ¿verdad? En algún momento yo consideré no profesionalizarme, pues, porque para mí el tema de la contabilidad privada, pues, me había dejado a mí mucho conocimiento, mucha experiencia. Pero fue cuando teníamos una compañía que se llamaba Certeza, una, una de las muchachas que trabajaba ahí en la empresa me dijo que por qué no estudiaba en Managua, pues, en lo que era Procomiño, que es una Managua, pues, pero era un programa especial. Me matriculó, me trajo los papeles y me dice, mira, ya está matriculado, vaya clase. Entonces, como decía, profesional ya bastante de edad, ¿verdad? Me gradué en el, en el, en el, en el 2000. Pero, te quiero dar un dato, pues, cuando nosotros nos comenzamos a estudiar, éramos 117 alumnos. Era una cantidad considerable. 117 me asemeja a mí o me lleva al tema de los cursos sabatinos de la UNAM León, donde está súper poblado, ¿verdad? De, de alumnos, pues, y que hay veces es materialmente difícil dar una clase que pueda ser asimilada por todos los, los presentes, pues, ¿verdad? Fuimos 117 y nos grabamos dos, nada más. Nos grabamos los mejores, ¿verdad? Yo en lo particular, ¿verdad? Y, este, un compañero que se llamaba Oscar Antonio Elizabeth, que era el, el financiero de HL, en Nicaragua. Entonces, a partir de ahí, pues, que yo terminé, comencé a estudiar mis pocados, mis especialidades, hasta llegar a donde, hasta donde llegué, pues, hasta, hasta antes de, de, de jubilarme o de retirarme de la universidad, pues, yo seguí estudiando y adquiriendo conocimiento. Hoy también lo sigo haciendo, pues, pero de manera un poco, quizás, un poco más, este, más, relajado, ¿verdad? Pero, como maestro, ¿verdad? a mí me gusta pensar cómo los estudiantes que están saliendo graduados, no solamente de la, de la, de la UNAM León, porque gradúan otras universidades privadas aquí en, en León, gradúan otras en Managua, la pregunta sería, ¿verdad? Un buen tema de investigación, cuántos alumnos se gradúan anualmente en la carrera de contaduría pública y finanza de la, de las universidades nacionales y las universidades privadas, ¿verdad? Yo te aseguro de que toda esa masa estudiantil que sale grabada jamás va a ser absorbida por el mercado laboral. Es por ello que cuando se menciona de que hay una plaza vacante, pues, entonces, bienmente puedes ver 500 postulantes en una gran fila con sus documentos queriendo acceder a la plaza, pues, y los, los empleadores, pues, o el dueño de la plaza, pues, se aprovecha de esas circunstancias en función de pagar el salario de reserva, el salario de reserva se conoce como el salario, el salario mínimo establecido para la procesión. Difícilmente te van a pagar más porque es, si vos no aceptás, ¿verdad? Entonces, hay 499 personas adicionales en la cola tratando de acceder al, al, a la plaza, ¿verdad? Hablar de calidad de la, de los graduados, pues, es un tema complejo porque yo no podría poner en tela de duda o de, o tela de juicio, pues, a los maestros que, eh, están dando clases. Yo sé que hacen el mejor de los esfuerzos, pero en su momento yo mencionaba de que, eh, si hubiera quizás, eh, políticas públicas en función de, eh, de dosificar, ¿verdad? El tema de, de, de la profesión, ¿verdad? Quizás se podría apreciar, eh, la profesión a como actualmente, eh, se tiene. Para el tema de la, de la, de la calidad, pues, juegan su papel fundamental los planes de estudio, ¿verdad? En este caso las universidades privadas tienen un poquito de mayor grado de libertad para ajustarla en las universidades nacionales, hasta, a los días que estuve, pues, se tenía que pasar un quinquenio para poder hacer los ajustes y volver, y presentar un nuevo plan de estudio, pero a como está la sociedad en la actualidad, ¿verdad? Eh, a como esté el mundo globalizado en función de, de los cambios que la tecnología implica, ¿verdad? Me parece a mí de que, eh, sería muy lento esperar cinco años para poder ajustar un plan, Eh, tuve la oportunidad de, de, hacer algunos estudios privados, ¿verdad? No privados, pues, sino de que, eh, la manera de hacerlo, pues, fue en línea, eh, se le consultó sobre todo a la masa estudiantil que yo, yo tuve, ¿verdad? Que cuáles eran las principales dificultades que tenían al ingreso del mercado laboral, ¿verdad? Y, este, eh, a vuelta de correo o retorno, pues, de la información, pues, eh, se logró determinar de que una de las, eh, de los grandes problemas que existía en función de, de adaptarse al mercado laboral es el tema de la, eh, de la ofimática, de la informática, eh, eh, del tema de la ventanilla electrónica, ¿verdad? Esos son temas que al final tengo entendido que no, no se dan, pues, en la práctica, eh, eh, estudiantil, pues, cuando son, ¿por qué? porque eso requiere el uso del laboratorio, requiere el uso de, de, de una serie de tecnología de que en las universidades todavía no las tienen. Sí, fíjese que eso que acaso disculpe, maestro, fíjese que casualmente eso que está mencionando, recuerdo que hace poco di una, una conferencia de cierre fiscal, eh, de líder anual, ¿verdad? Y en esa universidad privada, cuando yo mencionaba lo de la V, lo de las declaraciones, yo miraba a los muchachos pues como que, es como que le estaba hablando de algo nuevo, entonces yo pregunté, ¿no reciben nada sobre el uso de la antena electrónica? No, esa fue la respuesta eh, de todo, ¿verdad? de lo que está mencionando. Sí, es que se requieren capacidades adicionales, pues, es decir, buenos laboratorios con, con computadoras, con, con medios, etcétera, pues, ¿verdad? Y al final, pues, este, yo no sé si las universidades se, se desencanta, porque yo pude tener, tuve la oportunidad después de tener un, clase, y yo creo que las vimos con el profesor del liceo, allá en ciencia y tecnología, donde había el laboratorio, un laboratorio que era de última generación en ese momento, ¿verdad? Pero, eh, los muchachos se llevaban los mouse, se llevaban las, eh, dañaban las computadoras, etcétera. Es, es un problema complejo, pues, ¿verdad? Realmente, y como que no queda más de que, eh, vos puedas adquirir esas capacidades por tus propios medios, ¿verdad? Por eso es de que nacieron aquellos cursos, eh, que yo vi en línea, ¿verdad? Acompañado de tu persona, del profesor del liceo, después acompañado de otros profesores que todavía son, son maestros ahí en la, en la universidad, ¿verdad? y el, 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 a vuelta de, 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 de retroalimentación, ¿verdad? ¿No? el modelo, ¿no? El medio de, de capacidades que está, a través de, a través de, de esos cursos, ¿verdad? Este, el tema es sumamente complejo, el, considero que es complejo porque, eh, necesitas capacidades informáticas y tecnológicas para poder, este, estudiar en línea, ¿verdad? No es cierto de que, eh, que si bien andas un teléfono, un smartphone, tenés las capacidades como para poder, este, llevar un curso de esa naturaleza, ¿verdad? Eh, el tema del, de contar con internet, pues sigue siendo prohibitivo en, en Nicaragua, pues no, no, no todos, no todos acceden, ¿verdad? Y por eso, yo vuelvo, insisto de que, eh, y menciono que debe ser un tema de políticas públicas, el tema de la conectividad para los estudiantes, ¿verdad? Eh, negociar con estas compañías de que, eh, vienen a instalar este tipo de, de servicios en Nicaragua, eh, ¿cómo, cómo poder, eh, ayudarle a los estudiantes, eh, para que tengan algún tipo de, de, de conectividad y, puedan acceder a este, a este tipo de información? Te voy a dar un dato, en, en, y eso fue en el tiempo de, del general Anastasio Somoza de Baile, ¿verdad? Yo era estudiante en la UNAM Managua, porque yo hice un intento para estudiar matemáticas, y tenía la oferta del, del maestro, o, del jefe del departamento, pues, por decir así, que cuando alcanzaron una clase que se llamaba, ecuaciones diferenciales, yo iba a ser alumno ayudante de la UNAM Managua, pues, en aquel tiempo, pues, tenía yo 22 años, pero me, pues, de la docencia, por muchas razones, pues, una de ellas es de que, yo ya daba clases, pero nunca pude tener un salario completo en mi mano, pues, siempre me daba uno, a uno, entonces yo dije, bueno, de esta manera yo no puedo planificar mi vida, yo voy a, a, a dedicarme, pues, al tema, al tema, al tema contable, pero en ese momento, Marzo, uno, eh, caminaba un carnet que le expedía la, la universidad, y yo viajaba de, de Managua para Corinto, y cuando el cobrador, eh, pasaba por mi asiento, cobrando el pasaje, entonces, yo le presentaba el carnet, de estudiante, y tenía un descuento de 50% de mi pasaje, solamente con, con el hecho de portar el carnet, pues, entonces, cosas así, eh, había en Managua una cuestión que le llamaban el transfer, que lo, que era un bus, que uno se montaba en el bus y lo llevaba a la universidad, y uno pagaba, entonces, digo yo, ¿por qué, eh, en la actualidad, pues, no pueden haber ese tipo de concesiones, para los estudiantes, ¿verdad? Para que puedan acceder a la tecnología, y, este, y que la, y que la enseñanza en línea, ¿verdad? Donde se pueden capacitar, eh, mediante el uso de otros medios, pues, pueda ser posible, ¿verdad? Hace, hace, hace poco, pues, este, se hicieron algunos esfuerzos, y yo fui uno de los que dije, de que el tema de la educación en línea, si no se consideraban todas las variables posibles, en función de que eso se potencializara, pues, iba a ser un fracaso. Es decir, no solamente, este, poner los contenidos, y pensar de que la gente va a tener acceso a la información, si, eh, no hay ese elemento fundamental, que es el tema de la conectividad. Eh, a como salen nuestros estudiantes, pues, este, en la actualidad, pues, no les queda más remedio que jugársela, eh, en función de adquirir capacidades adicionales, adicionales que les permitan ser competitivos en el mercado laboral. Pero vos, más que nadie, sabe de que eso implica esfuerzo, sacrificio, sudor, lágrimas y llanto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, eh, algunos tenemos las capacidades, o tenemos las facilidades como para poder, este, emprender, eh, otras acciones en función de, de adquirir capacidades adicionales, pero otros, pues, es un sueño. Eh, yo recuerdo de que en el último año que estuve yo como, 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 vicedecano, pues, un, un alumno llegó, y me contó de que tenía 11 años, andar buscando trabajo, pues, y que, en 11 años no había trabajado, ¿verdad? Quizás sea la excepción, pues, pero, sí, ahí es donde la universidad tiene que estar detrás para poder darle seguimiento, de todo su grabado, en función de, eh, determinar la pertinencia, pues, de la carrera. Ya, de acuerdo. Fíjense que, ahorita con eso que mencionas, solamente recuerdo que, cuando andaba al lado de, de China, estaba buscando dónde almorzar, y me encontré a una exalumna, el sabatino, y, cuando ella me atendió, ¿verdad? Entonces, me dijo, ¿cómo está, profesor? Tenía tiempo de no verlo, y me dice, me equivoqué de carrera, dice, ¿por qué? Eh, desperdicé, desperdicé cinco años, dice, de mi vida, dice, porque lo mío es la cocina, dice. Entonces, digo, eh, me puse a pensar de que, ¿por qué, haber, este, escogido, ¿verdad? El perfil contable, por cinco años, y de repente, cuando egresa, uno, o por no encontrar, un campo laboral, donde desempeñarse, entonces, ni modo, el cerebro trabajó, y ella emprendió un negocio, y fue a terminar, ¿verdad? Como la dueña de un comedor, pero, el punto es lo que usted está mencionando, pues que, no hay una, no, el sector privado, ni público, pues tiene la capacidad de absorber toda esa gente que está, que egresa de la universidad pública y la universidad privada. Sí, claro, eh, mira, yo pienso, ¿verdad? de que, mira, el tema de, de, en el diario, sí creo que hay cuotas, pues, y las respetan, ¿verdad? eh, pero, en el, en los temas autofinanciados, ahora hay dominical, pues, ahora, hay sabatino, hay dominical, yo no sé, pues, cuál es la, la, la idea, pues, de, de graduar, y graduar, y graduar, si al final lo que se crea en el alumno es una frustración, ¿verdad? eso, eso, eso que te menciona, eh, la ex alumna puede ser una frustración, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque, eh, vos te das cuenta que al final tus oportunidades son, eh, muy, muy, muy reducidas o, o nulas, pues, de, de colocarte en el mercado, en el mercado laboral, ¿verdad? Yo, eh, a pesar de que no estoy ya en la docencia, pues, sí le sigo dando seguimiento por los eventos que, que ocurren en mi vida, pues, es decir, eh, yo aquí tengo a un muchacho que, eh, está por sacar su tesis, ¿verdad? Pero, eh, es bueno, lee, pregunta, eh, capta, si yo le digo, mira, ese texto en Excel, él lo hace, ¿verdad? Pero son, son, son excepcionales, pues, ¿verdad? Eh, pero la mayoría tiene, tiene problemas, tiene dificultades, pues, eh, podemos verlo en el mercado laboral cuando vamos a hacer una auditoría y vemos, eh, las dificultades que puede tener el contador de, de, de una institución cuando vos comenzás a mencionarle una serie de cosas y, y nada, pues, es decir, este, no, no hay una respuesta, eh, a como debería de ser, pues, entonces pienso, ¿verdad? Que sí, sí se puede a través de la misma universidad, ¿verdad? Pensando siempre en el alumno porque, ah, como te mencionaba, no todos tienen las capacidades necesarias como para poder, este, solventar esos déficits que vos sacas de la, de la universidad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? en esas situaciones. Ok. Entonces, ya para concluir, ¿verdad? El, lo de la presentación del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece el oportunismo, ¿verdad? De parte del sector privado intentando pagar lo menos posible. Eso en el mejor de los casos, pues, si no, pues, hasta pueden ofertar hasta por debajo del mínimo, ¿verdad? Y luego ellos dentro de sus estrategias internas, ellos pueden seguir pagando bajo el mínimo, ¿verdad? Pero ellos están reportando normal a su, al seguro, ¿verdad? El mínimo porque sobre ese valor es que va a atrasar su, su deducción laboral, pero está causando, ¿verdad? Esa, esa problemática en el, en el, en el contador. Entonces, pero bueno, pues, al final de cuenta, esto de la entrevista no es para, o que no sea como un paño de lágrima, pues, al contrario, ¿verdad? Sería como para abrir los ojos, ¿verdad? Al, al, al contador de que uno, o no te especializas, si no tienes educación continua, si no estás, estás al día con esto de la tecnología, ¿verdad? Entonces, vas a ser desplazado, automáticamente vas a ser desplazado, pues, porque, por ejemplo, a usted, ¿verdad? Y mi persona, estamos viviendo ahorita, eh, que con esto de la cuarentena, se ha tenido que atender a los clientes, así, de manera virtual, por videoconferencia, por WhatsApp, por Skype, por diversos medios, ¿verdad? Con, con el propósito de siempre tener ese, esa relación, o ese contacto con el, con el contacto y el tacto, con el cliente, ¿verdad? Para mantenerlo vivo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, porque se, se convierte en un, en una fuente de ingreso, ¿verdad? para el, para el profesional contable. Entonces, las últimas palabras, maestro, de, para concluir esta, esta entrevista. Sí, eh, bueno, eh, el tema, pues, de la, de que nos atañe, pues, ahorita, pues, es un conjunto de, y suma de esfuerzo, pues, ¿verdad? La universidad, sobre todo, pues, ¿verdad? Tiene que poner, de su parte, en función de, eh, cambiar metodologías, que puedan, coadyuvar, pues, a que el alumno salga con esas capacidades. También, es importante mencionar, ¿verdad? Que en el aula de clase, también, este, los muchachos, hay que estar peleando con ellos, para, para que puedan, eh, adquirir la doctrina que uno, uno pretende transmitir, pues, pero ya afuera de la universidad, pues, este, no queda más, por lo menos, en la, en la época que estamos, ¿verdad? Es decir, que para adquirir esas capacidades, adicionales, y, eh, volverse competitivo, pues, no queda más que hacerlo, por, por propia cuenta, pues, te voy a mencionar algo, hay plazas que son más competitivas, Managua es competitivo, ¿verdad? Eh, tenemos, por ejemplo, la universidad de Tenerife, eh, 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 que a pesar de que ellos son, eh, un perfil de ingeniero, pues, entonces, eh, pero, eh, en, en la parte de educación continua, ellos dan mucho tema administrativo, pues, eh, y cuando vos te vas a matricular a, a un curso de esa naturaleza, por lo menos, pues, yo que he tenido la experiencia de hacerlo, pues, tener una fila de, 40 alumnos buscando cómo pagar una matrícula para llevar formulación y evaluación de proyectos, autocad, eh, cosas, verdad, que, eh, le ayudan a uno, en función de elevar esas capacidades que son sumamente necesarias para poder desempeñarse en el campo laboral. No me queda más que agradecerte, pues, la oportunidad de, 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 de esta entrevista, pues, verdad, que sigamos en contacto, ¿verdad? Ok. Felicidades maestro por el Día del Contador, ¿verdad? El maestro. No nos queda más que, felicitarnos entre nosotros mismos. Así es, a distancia, a distancia, ¿verdad? Por la cuarentena, pero, al final, eh, el maestro Mario, ¿verdad? es un ejemplo vivo para mí en lo particular, de que solamente con esfuerzo, con desvelo, con estudio constante y continuo, pues, se logra y se ven resultados. Entonces, agradecido maestro. Dale, marzo, muchas gracias, hombre. Feliz, feliz día, pues, mañana. Gracias, maestro. Dale, dale.